El escrito en una de sus partes señala al obispo de la diócesis de Huigalpa, Monseñor René Sándigo, como el más astuto, ambicioso y radical contra el frente sandinista. Estas palabras fueron catalogadas por la conferencia episcopal como una manera de deteriorar la imagen de la iglesia representada en sus obispos. Un producto de mente y maquinativa, sin fundamentos, lejos de la verdad y la realidad. Dos, aunque estamos abiertos al perdón, solicitaríamos se clarifique el origen de dicho documento. El texto fue dirigido de forma confidencial a la secretaria del Consejo de Comunicación, Rosario Murillo, y esta oficina lo filtró a los medios de comunicación. Ante ello, los jerarcas esperan una aclaración de parte del gobierno. Pues estas son unas cuestiones muy fantasiosas, de una mente muy imaginativa, y creemos que eso no tiene mucho fundamento porque está en una cantidad de falsedades y de mentiras, ¿ves? Por eso nuestro documento quiere ser muy aclarativo en este sentido, y ojalá que pronto pues la institución propia pueda aclarar su origen para la tranquilidad de todos nosotros los nicaragüenses. El escrito denominado Relación entre Iglesia y el Frente Sandinista afirma que el nombramiento del padre Silvio Báez como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua es con la finalidad de frenar la corrupción de la iglesia. Los obispos han invitado al gobierno a sostener un encuentro, donde espera que sea abordado este espinoso caso. Nosotros, vísperas de la Semana Santa, enviamos una carta solicitando una reunión con el Ejecutivo, pero hasta el momento pues no hemos recibido una contestación. Suponemos pues que estarán buscando agenda, un día de agenda para poderse encontrar con nosotros. En el documento, Núñez manifiesta que las críticas fueron vertidas luego de sostener una conversación con el padre de la diócesis de Huigalpa, Gregorio Raya. Sin embargo, Monseñor Sándigo dijo que el religioso le manifestó que nunca ha mantenido ninguna conversación con el asesor presidencial, informó Néstor Telles en 11 Noticias.